No te doy más de esto amor si tú me pagas con esto Y yo ya no te doy más de esto amor Tú eres mala Por amor un beso y no conseguí ni eso Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Y si tú me pagas con esto Y yo ya no te doy más de esto amor si tú me pagas con esto Y yo ya no te doy más de esto amor si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Amor